Hola amigos, tenemos aquí a dos de los representantes de Gimnasio Sando que van a competir este sábado en la Federación Catalana de Fisiculturismo, en la Federación Natural. Ella es Sonia Muñoz, va a salir en la categoría de Bikini y él es Ángel Ávila. Saldrá en categoría de menos de 70 kilos. Bueno, esperemos que lo hagan bien, que salga todo muy bien y sobre todo que lo disfruten y que aprovechen el momento y a tope. Os dejo con ellos, van a entrenar un poquito para que los veáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!